Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días, estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Hola, iniciamos nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación creado especialmente para ustedes. Hoy iniciamos recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Expresamos el significado del valor de la probabilidad para caracterizar la ocurrencia de sucesos dependientes e independientes de una situación aleatoria sobre la participación de las mujeres en los asuntos públicos de la comunidad. Luego, se dejaron unos desafíos para afianzar tus aprendizajes. No te olvides de realizarlos y guardarlos en tu portafolio. ¿Lo recuerdas? ¡Claro que sí! ¡Sigamos avanzando! Nuestro programa de hoy se denomina Planteamos recomendaciones sobre la participación femenina en los asuntos públicos de la comunidad y aprenderemos a plantear afirmaciones e inferencias sobre sucesos aleatorios en estudio a partir de observaciones o análisis sobre la participación de las mujeres en los asuntos públicos de la comunidad. Las justificaremos con ejemplos y usando información obtenida y sus conocimientos probabilísticos. Luego, formularemos conclusiones y propuestas empleando nuestros conocimientos de las probabilidades sobre la participación de los hombres y mujeres en igualdad de oportunidades en la vida política y social de la comunidad, el cual será nuestro aporte para el producto de nuestro proyecto, que consiste en una iniciativa ciudadana sobre un asunto público o acciones de justicias ambientales de su comunidad dirigida a las autoridades y líderes comunales ejerciendo su rol de promotor, la misma que será consolidada en el área de comunicación. ¿Interesante, verdad? Para lo cual, en primer lugar, recordaremos cuál es el nivel de participación de las mujeres en los cargos directivos de las comunidades orientados al ejercicio ciudadano. En segundo lugar, recordaremos las afirmaciones e inferencias de los sucesos aleatorios. Finalmente, para concluirte, dejaremos algunos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. Muy bien, es hora de iniciar con las siguientes interrogantes. Atentos y atentas, y toma nota, por favor. ¿Qué participación tienen las mujeres en la directiva de las comunidades andinas y amazónicas orientadas al ejercicio ciudadano? ¿Cómo plantear las afirmaciones e inferencias sobre los sucesos aleatorios? ¿Puedes responder? ¿Terminaste? ¿Tienes dudas con tus respuestas? No te preocupes, ahora los revisamos. Recordemos la primera interrogante. ¿Qué participación tienen las mujeres en la directiva de las comunidades andinas y amazónicas orientadas al ejercicio ciudadano? ¿Recuerdan a Víctor? ¿El experto en comunidades andinas y amazónicas que aportó en el programa anterior? ¡Claro que sí! Nos menciona al respecto. Por muchos años, en las comunidades tanto andinas como amazónicas, la participación de las mujeres en los cargos directivos era muy limitado, o casi nula. Generalmente, eran asumidas por los varones, en algunos casos por los reglamentos de las propias comunidades y en otros por el machismo predominante en estas comunidades. Sin embargo, en estos últimos años se nota mayor presencia de las mujeres en la dirigencia de las comunidades, tomando decisiones y un liderazgo compartido con los varones. Es un importante paso para estas comunidades democratizar las decisiones y reconocer a las mujeres en sus derechos de participación ciudadana. Sigamos con la segunda interrogante. ¿Cómo plantear las afirmaciones e inferencias sobre los sucesos aleatorios? Iniciaremos recordando qué es un suceso aleatorio mediante un ejemplo. Si lanzamos un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad para obtener un número impar? Analicemos. Al lanzar un dado al aire, puede salir cualquiera de los números. El 1, 2, 3, el 4, el 5 o el 6. No podemos predecir cuál saldrá primero, porque depende de la suerte o el azar, a lo que se le conoce como experimento aleatorio. Sigamos. Al conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se le conoce como espacio muestral, porque son todos los valores posibles que podemos obtener al lanzar un dado. Finalmente, ¿cuáles son los números impares? Son el 1, 3 y el 5. ¡Excelente! A este conjunto formado por los números 1, 3 y 5, se le denomina un suceso, porque es un subconjunto del espacio muestral y son todos los casos favorables para obtener un número impar al lanzar el dado. ¿De dónde podemos afirmar lo siguiente? Al lanzar un dado, tenemos 3 casos favorables para obtener un número impar, de un total de 6 valores que tiene el dado. Es posible obtener un número impar menor que 6 al lanzar un dado. Es imposible obtener un número impar mayor que 5, porque un número impar mayor que 5 es el 7, y un dado no tiene ese número, ¿verdad? ¡Muy bien! Ahora, analicemos la siguiente situación. Presta atención y toma nota, por favor. Las autoridades de la comunidad andina de la MAI están llegando al final de su periodo, y se ha convocado a elecciones para el periodo 2020-2021, con los siguientes cargos. Presidente, vicepresidente, secretario de actas, secretario de deportes y cultura, el agente municipal y un fiscal. Se presentaron 3 listas. La lista 1 está conformada por 4 varones y 2 mujeres, y es liderado por 1 varón. La lista 2 está conformada por 3 mujeres y 3 varones, y es liderada por 1 mujer. Y la lista 3 está conformada por 5 varones y 1 mujer, y es liderado por 1 varón. Además, el proceso se lleva en dos etapas. La primera es elegir una lista de las tres. Segundo, con los miembros de la lista ganadora, se lleva a votación interna, que permita designar los cargos que requiere la comunidad para su organización. Frente a esta situación surgen algunas preguntas. ¿Cuál es la lista que promueve una participación equitativa entre hombres y mujeres? Segunda pregunta, ¿Cuál es la probabilidad para ser elegida esa lista? ¿Cuál es la probabilidad para contar con una presidenta mujer en las listas 1 y 3? ¡Puedes responder! ¿Terminaste? ¡Excelente! ¡Veamos cómo nos fue! Revisa tus procedimientos y toma nota si es necesario. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema. ¿Dónde y para qué periodo se elegirán las autoridades comunales? Las elecciones para las autoridades comunales serán en la Comunidad de la MAI para el periodo 2020-2021. ¡Muy bien! ¿Cuántas listas se presentaron y qué cargos serán elegidos? Se presentaron tres listas. Los cargos son Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas, Secretario de Deportes y Cultura, El Agente Municipal y un Fiscal. ¿Cómo es la conformación de la lista de candidatos? En la lista 1 está conformado por 4 varones y 2 mujeres. Y es liderado por un varón. En la lista 2 está conformada por 3 mujeres y 3 varones. Liderada por una mujer. La lista 3 está conformada por 5 varones y una mujer. Liderado por un varón. Con los datos analizados podemos resolver el problema. Recorremos la primera interrogante. ¿Cuál es la lista que promueve una participación equitativa entre hombres y mujeres? ¿Y cuál es la probabilidad para ser elegida esa lista? Seguro que tienes la respuesta. Es la lista número 2, ¿cierto? ¡Claro que sí! Porque la lista se conforma por 3 mujeres y 3 hombres. Observándose que la participación de hombres y mujeres es del 50% de cada uno. Continuemos con la otra interrogante. ¿Cuál es la probabilidad para ser elegida esa lista? Veamos. Si tenemos 3 listas, ese número son los casos posibles que tenemos para elegir. ¿Cierto? Sigamos. Sigamos. Entonces, el número de casos a favor para elegir la lista 2 es 1. ¡Correcto! De donde podemos calcular la probabilidad para elegir a la lista número 2 es 1 sobre 3 o 1 tercio. Ahora, dividimos 1 entre 3, obteniendo 0,33 o 33 centésimos. Para expresar ese resultado en porcentaje, lo multiplicamos por 100%, resultando el 33%, de donde podemos afirmar la lista 2 tiene una probabilidad del 33% para ser elegida y pueda conducir los destinos de Slamay en el periodo 2020-2021. Además, también podemos inferir que las listas 1 y 3 tienen el 67% de probabilidad para ser elegidos. Continuemos con la segunda interrogante. ¿Cuál es la probabilidad para contar con una presidenta en las listas 1 y 3 para el periodo 2020-2021? Iniciaremos analizando esta interrogante en el caso que la lista 1 sea la elegida. En primer lugar, recordemos un dato importante del problema. Cuando se tiene una lista ganadora, recién se eligen los cargos para designar al presidente, vicepresidente, secretario de actas, secretario de deportes y cultura, el agente municipal y un fiscal con los miembros de la lista ganadora. Sigamos. La lista 1 está conformada por 4 varones y 2 mujeres y es liderada por un varón. Para determinar la probabilidad que una mujer sea elegida presidenta en esta lista, tenemos 2 casos favorables de un total de 6 casos, de donde podemos calcular la probabilidad para elegir a una presidenta mujer es 2 sobre 6 y simplificando tenemos 1 sobre 3 o 1 tercio y dividiendo 1 entre 3 es igual a 0,33 y expresado en porcentaje es el 33%, igual que el resultado anterior, ¿cierto? De donde podemos afirmar que en la lista 1 tenemos el 33% de probabilidad para elegir a una presidenta en estas elecciones. De donde podemos inferir, los varones de esta lista tienen mayor probabilidad para ser elegidos como presidente de la comunidad porque tienen el 67% de probabilidad. Continuemos con la lista 3, similar que en el caso anterior, recordemos. ¿Cuántos varones y mujeres tenemos en esta lista? ¡Excelente! 5 varones y 1 mujer. ¿Cuál es el total de casos que tenemos para elegir al presidente o presidenta? Muy bien, tenemos 6 casos posibles. ¿Cuántos casos favorables tenemos para elegir a una mujer como presidenta? 1, ¿cierto? Entonces, con estos datos podemos determinar la probabilidad para elegir a una presidente en la comunidad de la MAE. Por lo tanto, la probabilidad para elegir a una mujer presidente es igual a un sexto. ¿Qué podemos hacer para expresar esta probabilidad en porcentaje? Muy bien, dividimos 1 entre 6, resultando 0,167. Este resultado, ¿por cuánto lo multiplicamos para expresarlo en porcentaje? ¡Excelente! ¡Por 100%! Efectuemos. 0,167 por 100%. No te olvides que puedes usar tu calculadora si lo deseas. ¿Cuánto te salió? ¡Claro que sí! 16,7% De donde podemos afirmar, en la lista 3, la probabilidad para ser elegida una mujer presidente es el 16,7%. Mientras que los hombres tienen el 83,3% de probabilidades. Una nota importante que no podemos dejar de pasar ante esta situación es el siguiente. El artículo 1 de la ley 3998 que modifica el texto del artículo 26 de la ley de partidos políticos En relación a la participación de hombres y mujeres en elecciones del partido político dice En las listas de candidatos para cargos de dirección del partido político, así como para los candidatos a cargos de elección popular, El número de mujeres y mujeres no puede ser inferior al 30% del total de candidatos, en armonía con el principio de no discriminación y otorgar a hombres y mujeres el derecho a la participación política en igualdad de condiciones. ¿De dónde podemos concluir? El número de mujeres tiene el 60,7% de probabilidad y en la lista 3 solamente tiene el 16,7%. Las listas 1 y 2 promueven la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres en la vida política de la comunidad, En relación a la ley de partidos políticos, interesante ¿Verdad? ¡Claro que sí! Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Con la alegría de haber aprendido matemática, te invito a reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué aspectos del programa facilitaron tu aprendizaje y cuáles lo dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades identificadas? Para afianzar tus aprendizajes, te dejamos los siguientes desafíos. Los estudiantes del cuarto grado resuelven los problemas de la página 172 del cuaderno de trabajo de matemática, Resolvamos problemas 4. Asimismo, estimados estudiantes del tercero y cuarto grado, Dialoguen con sus padres o autoridades de la comunidad Sobre los procesos que siguen para la elección de las autoridades, Sobre el nivel de participación de hombres, mujeres y jóvenes en esta importante actividad. Con la información brindada, responde las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la probabilidad que tienen los hombres, mujeres y jóvenes para asumir los cargos en la directiva de tu comunidad? ¿La participación de hombres y mujeres en las elecciones para las autoridades se dan en igualdad de oportunidades? ¿Crees que es importante promover la participación de las mujeres y jóvenes en la vida política? Elabora conclusiones sobre la participación ciudadana de las mujeres y jóvenes en tu comunidad. No te olvides que esta información es el insumo para el producto final de nuestro proyecto. Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar y retroalimentar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos en la formulación de las conclusiones Sobre la participación de la mujer en los cargos dirigenciales de su comunidad. Basado en el derecho de participación en igualdad de oportunidades de hombres y mujeres Bajo los principios de la no discriminación y la vida política de la comunidad. Bien estimados estudiantes y docentes, nos reencontramos en el próximo programa y por esta misma emisora radial. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero El Perú de Educación